Hola a todos, y ustedes estaban escuchando a un ministro de Economía bastante mortificado por el tráfico porque eso es lo que genera el tráfico de Lima, lamentablemente, es uno de los peores en el mundo y vamos a conversar al respecto con Alberto Morizaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué opinas sobre lo que ha mencionado el ministro? Tráfico ineficiente y es una cosa espantosa, esas frases rescato y creo que todo el mundo lo dice. Así es, las cifras confirman lo que dice el ministro. A nivel regional estamos en el primer lugar en cuanto a congestión de acuerdo a la firma privada Tontón que hace todos los años un ranking tomando en cuenta cerca de más de 300 ciudades a nivel mundial de 55 países del mundo, dentro de ellos está Lima y Lima aparece primero a nivel de América Latina pero a nivel mundial, el año pasado estábamos en el puesto 8, ahora estamos en el puesto 5. Lo que nos toma, el estudio dice que lo que lo toma a una persona en Lima transitar 10 kilómetros en promedio son más de 28 minutos. O sea, cada año estamos peor. Así es, correcto. Solo para contextualizar lo mencionado por el ministro de Economía. El ministro estaba dando esta crítica al tráfico con respecto a una pregunta que se le hizo un colega de cara ya a los Juegos Panamericanos y por eso es que él resalta mucho la necesidad de que los tramos del traslado de un deportista en este caso duren menos de 20 minutos. Ahora, desde la perspectiva técnica que ustedes tienen desde esta asociación, ¿cómo ven a Lima preparada ya para estos Juegos Panamericanos? Tomando en cuenta lo que él ha mencionado. Los Juegos Panamericanos son del 2027, si no me equivoco. Entonces, hay tiempo suficiente para poder aplicar medidas eficientes de muy corto y mediano plazo. No necesitas construir grandes obras de infraestructura que demoran mucho más y que involucran un monto importante de dinero. grandes problemas, por ejemplo, que se pueden resolver de manera eficiente y rápida es mejorando, por ejemplo, las intersecciones, la señalización, el sistema semafórico en Lima, por ejemplo, es muy obsoleto. Estamos hablando de un sistema semafórico de los años 50, nada sincronizado, un transporte público totalmente ineficiente, falta de cultura vial. Entonces, diseño vial también se tiene que trabajar. Entonces, hay una serie de alternativas, de medidas que se pueden tomar y que se pueden resolver estos problemas de congestión de manera rápida. Ahora, estos problemas de congestión no solamente generan pérdidas de horas hombre, como lo dijo el ministro, pérdidas de horas. Por ejemplo, el estudio dice que en promedio una persona pierde recorriendo 10 kilómetros al año esos 28 minutos, más de cerca de 300 horas al año, de las cuales 160 horas son básicamente por la congestión. Ahora, algo más importante, que también dice el estudio, que una persona en promedio, por recorrer 10 kilómetros en Lima, emite más de mil kilos de CO2. O sea, estamos demorándonos más y contaminándonos. Así es. ¿10 kilómetros son en cuadras? Más de 28 minutos te demoras en recorrer, 28 minutos, 30 segundos en recorrer. O sea, lo que yo me podría demorar sin tráfico, de ir de San Isidro hasta el centro de Lima, ¿podría ser? Correcto, correcto. Por ejemplo, también este estudio me indica no solamente las pérdidas de horas, sino también las pérdidas en dinero, en el consumo del combustible. Por ejemplo, el estudio te dice que en promedio una persona en Lima recorriendo 10 kilómetros al año está gastando más de 2.300 soles al año, de los cuales 650, 700 soles es básicamente por la congestión. Normalmente debería ser menos. Y en eso, por ejemplo, ¿en qué momento es que hace el consumo extra el conductor? Cuando el carro está detenido justamente en la congestión, ¿no? Y no solamente... Y no puede apagarlo. Así es. Y no solamente se genera congestión, sino la cantidad de contaminación que eso emite. Ten en cuenta que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos hizo un estudio y llegó a indicar que en Lima y el Callao mueren 10.000 personas al año por el tema de la contaminación ambiental, por enfermedades respiratorias, cardiovasculares. Y eso nos cuesta, como país, más o menos 13.000 millones de dólares. Es una cifra importante. Ahora, el ministro indicó cuánto se pierde en dinero, por ejemplo, en Lima, por la congestión. Nosotros hicimos un cálculo en la asociación automotriz donde tomamos en cuenta las horas hombres que se pierden y la sobrecombustión tomando en cuenta el precio del combustible y las horas hombres tomando en cuenta el ingreso promedio de una persona que trabaja en Lima. Y nos sale que en Lima al año se pierden más de 11.000 millones de soles por la congestión vehicular. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de personas que están perdiendo tiempo en el tráfico. ¿Cuándo podrían incluso utilizarla en hacer actividad recreativa para que se desestresen y no estén reduciendo su productividad en el trabajo? Así es. O estando con la familia, compartiendo tiempo con la familia. Pierdes tiempo con la familia, pierdes productividad y eso genera menor crecimiento para el país. Entonces, es todo un círculo vicioso que te genera la congestión. Sin embargo, las medidas de solución están ahí y son, como te dije, de corto y mediano plazo. Ahora, ¿el problema en qué momento o dónde recae? ¿En nuestra infraestructura vial o es que hay demasiados vehículos? El problema no está en infraestructura. El problema parte, pero no es el problema central. El problema central es que hay un mal diseño vial. Cada alcalde, cada gobernador hace lo que cree que es mejor. Te pongo como ejemplo las ciclovías. Mira las ciclovías en diferentes distritos. Terminas un distrito, se acabó la ciclovía. Así es. O empiezas otro y la ciclovía está en otro lado o es de otra manera. Claro, es muy complicado encontrar una ciclovía. Y no solamente eso, sino la señalización. Cada alcalde o cada autoridad pone la señal de tránsito que cree que es la correcta cuando eso ya está normado por el Ministerio de Transportes. Pero no hay nadie que fiscalice y sancione que esa señal no es la correcta. Ahora, con respecto a la cantidad de vehículos que se indican y que dicen que es de alguna manera la razón por la gran congestión que se tiene Lima. Para que tengas una idea, el mismo estudio te dice que Lima está por encima de Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile, Sao Pablo, como ciudades de América Latina. Sin embargo, en Lima, por cada mil habitantes tenemos algo de 200 vehículos, 215 vehículos por cada mil habitantes. Ciudad de México, que está por debajo del ranking, menos congestión que el nuestro, o Santiago de Chile. Santiago de Chile tiene algo de 300 vehículos por cada mil habitantes. Ciudad de México, cerca de 400 vehículos. Igual que Bogotá, igual que Sao Pablo. Sao Pablo me parece que tiene cerca de 500 vehículos por cada mil habitantes. Entonces, no es un tema de cantidad de vehículos. El parque automotor en el país es muy pequeño, si tú tomas en cuenta. En el Perú, anualmente se venden 165 mil vehículos livianos nuevos. ¿Livianos? Hablemos de motocicletas. No, no, livianos, sedanes, SUV, picar. Chile nos duplica en cuanto a la cantidad de vehículos que venden. Entonces, no es un tema de cantidad de vehículos, sino es un tema de mal diseño vial, lo que te dije. Pésima señalización. Tienes un transporte público totalmente ineficiente. Mira lo que hemos visto hace poco, en las últimas semanas, corredores cancelados. Tenemos baja educación vial, por ejemplo. No respetamos las normas. Están las normas, pero no se respetan. No existe fiscalización, no existe sanción para esas personas que no cumplen las normas. Entonces, son otros los factores que nos llevan a esos niveles de congestión. Otro tema. En todo caso, el tráfico informal, el transporte informal es otro de los factores que podría empezar. Total. Si quisiera o si pudiera usted hacer una lista, más o menos según la relevancia que tienen, ¿cuál sería? ¿Cuál es el principal problema que les sigue? El primero es un mal diseño vial y señalización. Después te podría indicar un transporte público totalmente ineficiente, un sistema semafórico obsoleto, muy antiguo. Educación vial, por ejemplo, es otro tema que no tenemos en el país y que nos cuesta mucho. Entonces, son esos los factores que llevan a que los niveles de congestión en Lima, y no solamente en Lima, sino te vas a Arequipa, Trujillo, la congestión también es la misma. Entonces, no es la cantidad de vehículos como muchas veces se quiere dar a entender el problema de la congestión y el problema de la contaminación ambiental. Es básicamente gestión. Usted había mencionado ya la posición de Lima en este caso, ¿no? A nivel de Latinoamérica, si lo puede recalcar nuevamente. Y si también podría hacer un comparativo con las de más regiones, porque ustedes también están evaluando cómo tienen el impacto. ¿Cómo vamos a nivel de regiones? Bueno, Lima siempre está arriba en los rankings, no solamente con gestión, sino por ende también en rankings de contaminación. Y estamos por encima de ciudades como Ciudad de México, Santiago de Chile, Sao Paulo, Buenos Aires. Y estas ciudades, como te dije, tienen mayor cantidad de vehículos. Ahora, Lima está a nivel regional en el primer lugar por segundo año consecutivo, 2022-2023. Y el año pasado, a nivel mundial, estábamos en el puesto 8, este año estamos en el puesto 5. Entonces, ¿qué necesitas? Aparte de eso, necesitas medidas de políticas públicas que permitan, por ejemplo, retirar los vehículos que no deben circular por las vías porque están obsoletos, antiguos. Por ejemplo, tú has visto vehículos circulando por las vías de Lima o otras ciudades y te preguntas cómo este vehículo sigue circulando. Claro, están completamente obsoletos. Entonces, ¿cómo ha pasado la inspección técnica vehicular? En Perú, para que tengas una idea, de cada 100 vehículos que pasan las inspecciones técnicas vehiculares, solamente 12 son desaprobados. En Alemania, más de 20 son desaprobados. En España, 20 son desaprobados. En Chile, de cada 100, 30 son desaprobados. Entonces, yo me pregunto, ¿tenemos un parque automotor más moderno que el alemán, que el español? No, no. Entonces, algo no funciona. ¿No tenemos unas inspecciones técnicas que funcionen correctamente y que saquen los vehículos que no deben circular? No tenemos un bono de chatarreo. Hay un bono de chatarreo que funciona, pero ¿qué hace? Saca los vehículos que están abandonados en depósitos. Pero lo que necesitamos sacar nosotros son los vehículos que están circulando por las vías. Eso es lo que nos va a dar menor congestión. Eso no tenemos. Y tenemos que incentivar. Así como tenemos que dar políticas públicas de sacar vehículos obsoletos, tenemos que dar políticas públicas de permitir incentivar el ingreso de vehículos nuevos ecoamigables. Por ejemplo, vehículos eléctricos, híbridos, promover más la masificación del gas natural, por ejemplo. Son medidas que se pueden dar. Ahora, en el Perú, en cuanto a los departamentos, ¿cómo van? Después de Lima, ¿cuál es el peor departamento peruano que tiene peor tráfico? El ranking no te dice, no toma en cuenta otra ciudad, está Lima, ¿no? Pero si tú ves a nivel de contaminación, que te da una idea del nivel de congestión, pues arriba también están, ¿qué te digo? Está Arequipa, Trujillo, Chiclayo, también están ahí arriba en el ranking a nivel país, ¿no? Solo para terminar, señor Marizaki, porque ante esta, de caras ya a los Juegos Panamericanos, el alcalde de Lima anuncia incluso puentes vehiculares, ¿no? ¿Sería factible, contribuiría un poco a la solución del problema vial? Toda medida que se dé buscando solucionar el tema de la congestión tiene que ser dada por especialistas, especialistas en la materia. Una persona que ve temas políticos no puede estar normando y buscando la solución de la congestión. Tienen que ser técnicos, ingenieros en tránsito que tenemos en el país que den esas alternativas y den la solución correcta. Perfecto, le agradecemos mucho por estar acá, Alberto Morizaki, gerente de Estudios Económicos y estadista de la Asociación Automatriz.